Yo me estaba echando el rollo con los otros maitros cuando nos quedamos parados abajo de la gradita y yo bailando, lo mejor de bailar y el maitro atrás haciéndome, todo es que yo no lo estaba viendo yo me estaba echando el agua de piel allá atrás de mí bailando y cada vez que yo pasaba como que quizás me quería decir algo con los hombres que estabas a ver, que es, pero yo creo que quizás lo mejor trabaja en eso de los demás Pero, señora, usted nunca ha ido a un baile No, yo nunca he ido a un baile Porque todito me preguntaron por usted Todito los playeños me preguntaron por usted Dame el número ¿Y qué? ¿Por qué? Es más, hasta William dijo No creo, dijo que es la primera vez que va a ir No creo, así dice Mercio No creo, no creo Esa no la creo Mira, ¿a quién nos encontramos allá? Yo le voy a preguntar a la mamá para salir de tantas dudas Es cierto, ¿a qué primera vez usted? Mami, ¿verdad que no había ido a un baile hasta ayer que fui? ¿Nunca había ido a un baile hasta ayer que fui? Hijo de la mamá ¡Uy, Dios! ¡Va a ver! ¡Va a ver, va a ver! ¡Va a ver! ¡Va a ver, señora! ¡Mira usted! ¡Mira, ve! ¡Usted! ¡Mamá! Es que ayer estábamos invitados nosotros O sea, pues sí Teníamos invitación especial ¿Usted no sabe lo que iba? Dice, ¿una fiesta iba? Yo como le dije, no, pero yo le dije, voy para San Chico Ya están las fiestas No, pero te lo hubiera dicho Miren que nosotros nos mandaron una invitación muy especial para nosotros No, mi papi no estaba en la tienda Y no dijeron que dijo Ay, muchas veces que Ay, nuestras mujeres La estamos sacando, Lupe No, como dice Jessica Es que me necesita Pero lo que a mí me encantó más Es que estábamos ahogando Lo que la queca gritaba No, niña Si eso de hecho va a empezar Y pasa la maestra de la Sonora Y llega la tela de la Sonora Debe el permiso que nosotros tomamos la tela de la Sonora Ey, que no lo habían hecho en el parque pues Y como que Y no como a mí a la gente No, niña En el parque En la entrada La mera puertecita del volado Eso habían de entrar Y mirave Así el gentillo Me solo dejaban de entrar unos dos O sea, porque estaban revisando a los hombres Ajá Pero como nosotros dejamos de entrar Porque como nosotros éramos mujeres Ajá, policías y soldados Y miraba y hacía así Y hasta puñados Ni dejaban de entrar a la tela de la orquesta ¿Qué sigue? Vamos ¿Por qué? Porque llegaron tarde Acá me llegaron tarde y enojadas Déjame pasar que nosotros somos la tela de la orquesta Dije Ve, le dije yo Y para que no vieron más antes Y querían entrar más rápido Le dije yo O sea, que le tocaba tocar a la orquesta Ahí estaba Ahí estaba Estaba dentro muy con la gente Que quería entrar Ahí estaban los Ahí está Querían de entrar Levantaban la mano Los hombres Somos de la orquesta Y por ahora no dejaban pasar Y era Si usó lo de eso Pero mira Vente, pues si yo ya me encontré con ¿Cómo se llama el hombre ese? Que nos llega a ver Cuando vamos a hablar Cuéntanos ahí Pocho Pocho Ah, sí Andaba bien bolos ¿Y desde que me ve? Ajá 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 Cuando estábamos Cuando estábamos buscando a ella Me hace Sí, ve Y yo le hago Aprendí a la mujer esta Y no me voy a sentar ¿Y qué tenés vos Que estás aquí? Me dijo Andá, ándate Le digo Y se fue ¿Qué tenías de verdad? No, me dolía la cabeza Que estaba triste la vida Y estaban los de la orquesta No, hijo Que estaban los de la orquesta Preguntándome que tenía Me decían Que pueda platicar con ellos ahí Y que hasta me abrieron el espacio Que en medio de ¿Para qué? No, les dije yo ¿Y para qué vos? No Y también gustó Sí Querían platicar Quizás no No, no La vez que estaban los de la calle Es que quizás porque me dieron Hasta fotos ha tomado Hasta fotos ha tomado Como vieron Bicho Ajá Las de mi cantón Las de mi cantón Dos mujeres andaban De las dos solo una A mí una el cuerpo Y una de la más gordita Así con más rellenita Me gustó Porque la otra más parecía gay Y que a ver qué Es que sí Se le veía Es que se veía bien Como que Ajá Muy muy chumura Es que era clara Pero es que hay mujeres así No, pero es que no tenía chiche No, pero es que no tenía chiche Y ni salga Yo visto que todas las llantas En eso Porque es para mí Es que era Ay, que viera Se veía bien Mira yo la vida Bueno, que yo miraba más A la chelita Ajá Ella miraba más Ay Y el cumpleaños estaba Y ya le estaba yendo A mí de la chelita ¿Ya vio? ¿El cumpleaños estaba? La chelita esa Yo la, 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 la Se le veía bien Ajá Ajá ¿Se le veía el estómago? ¿Qué has por lo que yo quería ir al salidor? Ajá Ay, qué le veía el estómago Ajá 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 Me llevaron ilegal O sea que la orquesta panda Sí Yo quería que la orquesta Me llevara Sí Ajá 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 Ay, que bueno Ah, yo creo que la orquesta panda La orquesta panda Ajá Ajá Ay, no ¡Qué bueno! no me contrataban como bailar y nadie bueno le está todo porque bueno bueno otro 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 vacío y como de que todos son como la carita que me aparecen la misma cara tiene a su mamá no pero la de la carita ella más cara más redondita normal es que es normal todos han pasado por eso dejan de payuncada usted nunca se pintó el pelo así porque yo me compran cosas en cambio es distinto de ella la que le hablo a la gisela yo pues de ella la que le hablo porque la gisela me pregunta de qué grado van y yo no sé cómo le venía contando a la gisela ella que solo haciendo videollamadas con unas compañeritas que que hablan yo no sé pero la gisela con axel ay no ya está aburrida estaba yo de que contestarme pues le decía la gisela yo no sé si no sé qué y o sea me lleven a uno por un lado ya la cantidad de ya porque no se hayan como digamos que miran a otras a otros que se hablen así con amigas vaya vamos a llamar no puede ser bajo corazón